No te olvides que la próxima vez que te pase, puede haber señoras que les encante que les llamen puta y tú no le tienes que decir a otras señoras como piensan, como les gusta Y es el contexto el que te está explicando Sí, pero hay un señor llamado Israel García Juez que a colación de esto dice que hay mujeres a las que les gusta que se lo llame Pero no está hablando de mí No, te estoy diciendo Cristina, la verdad es que eres un poco obtusa, voy a volverlo a repetir para eso Te estoy diciendo dos cosas Primero, que no le digas al resto de las mujeres como tiene que pensar porque ya son mayorcitas Y segundo, porque te repito las cosas y no me haces caso Y entonces te vuelvo a decir, y hay contextos, porque estamos hablando de contextos Donde a una señora le pueden decir lo que le apetezca que le digan Y no eres tú la que se lo tiene que contar Y como te están explicando, esto es una broma Me callo porque Ana Terradillo Me callo porque Ana Terradillo, es que es mi jefa, me manda que me calle Yo no te estoy mandando te calles, tú di lo que quieras Pero tampoco lo hagas así con la manita y me amenaces Porque si yo te hiciera así eso, me dirías que era un violento Entonces te digo, tú di lo que quieras y las señoras o las niñas o esta chica que hemos traído de mitad Que diga lo que le dé la gana Y luego en torno a quien pone y no deja de poner la lavadora Pues hombre, yo creo que aquel que lo haga bien Yo cada vez que he metido mis torpes y negras manos en ese aparato del demonio Pues he conseguido que mis jerseys y mis calcetines buenos Queden como auténticos patucos Pero es que tú no planchas ni lavas ni fregas No, no porque Dios no me ha dado ese talento Pero tengo otras cosas, eu prepio Es que a las mujeres sí que nos ha dado ese talento Es que eso es un talento Lo que estoy diciendo es... Espera, a ver, cuidado, eh No, cuidado Por eso, en una casa normal... Aclara bien tu planteamiento Sí, pero no, no le des tanto bombo porque la gente ya está así Igual es que estaba despistado Atención, audiencia Yo creo que en una casa normal de Dios La gente tiene que repartirse las tareas de aquel que lo haga bien Igual que hay magníficos, como es el caso de Uprepio Magníficos cocineros Todavía sueño con tu... Y tú no sabes como plancho No me has visto planchar Al que se le dé bien la cocina, que haga cocina Al que planche, que planche y tal Yo tengo amigos que llevan los pantalones con la raya magníficamente marcada Porque se lo planchan ellos toda la tarde Y no pasa absolutamente nada Y es que los...